Vía Facebook nos llegan estas imágenes de la 30 Avenida Norte de la Colonia Santa Emilia en San Miguel. Noé Alvarado nos explica que el deterioro de las calles perjudica la circulación de los vehículos y el paso de peatones. Detalló que los hoyos en este lugar ya tienen varios años. Piden pronta reparación de esta arteria. También Marvin Rivas nos envió estas imágenes de la residencial Quinta Lolita en la avenida Cuscatancingo de Cuscatancingo. Él dice que la fuga de agua potable ya lleva varios días en la zona y que aparte de que se está desperdiciando el vital líquido, ellos temen que se esté minando el terreno y por consecuencia provocar accidentes lamentables. Recuerde que si usted tiene más denuncias puede hacernos llegar sus fotografías y videos al Twitter como arroba TCS Noticias y Facebook como TCS Noticias. Wendy Castillo frente a la comunidad.